Antes de comenzar este clip, quiero agradecer a todos los miembros del canal Y también quiero agradecer a todas las personas que nos dan super chat De verdad, muchas gracias Este clip se los doy a ustedes Vamos a hablar sobre The Last of Us Así es amigos míos, se acabó la serie de The Last of Us Y como algunos ya, algunos pocos sabrán Estuve viendo The Last of Us en Twitch La estuve viendo con los cabros en el Twitch los días domingo de la tarde Y bueno, aquí les tengo mi crítica Mi opinión, aquí lo noté todo en un cuaderno Aquí lo tengo todo, todos los puntos que quería hablar de este tema Porque son, no es largo, creo que no va a ser un tema tan largo Pero la serie les voy a dejar claro desde el principio A mí personalmente, The Last of Us, la serie me decepcionó Así nada más lo dejo, lo dejo así las cosas claras Pero antes de decir por qué me decepcionó Les voy a contar un poco de historia Como algunos ya sabrán, como muchos saben Sacaron una serie basada en uno de los mejores juegos de la década pasada The Last of Us Un juego que es hermoso, una de las mejores obras maestras que hay El primer The Last of Us Un juego que cualquier persona gamer debería jugarlo Es un juego tan importante, tan maravilloso Que fue un hito, me acuerdo El juego salió hace 10 años atrás Y ahora en el 2023 se sigue viendo espectacular Y es un juego que cada año se ve mejor Como ustedes saben, Hollywood está en un estado de adaptar muchas series basadas en videojuegos Y han adaptado series basadas en videojuegos como Castlevania de Netflix Que estuvo... Bien, yo no la he visto, vi las primeras dos temporadas Y estuvo en Piola A muchos les encanta A mí me pareció buena La maravillosa y hermosa serie de Cyberpunk Excelente serie, de verdad Bueno, una serie que recomiendo mucho Un anime muy bacán Y ahora está The Last of Us The Last of Us yo le tenía una fe Por varias razones Primero de todo La serie lo estaba haciendo HBO Lo estaba produciendo HBO Y HBO no es una mala productora HBO, por ejemplo, si lo hubiera hecho, no sé, Netflix Hubiéramos visto una Ellie Hubiéramos visto una Ellie latina O un Joel Heimaicano Pero bueno Ustedes saben que Netflix no es tan bueno con la calidad de sus series basadas en adaptaciones En HBO no es así HBO es una de las productoras más grandes de televisión que hay Hay series impresionantes como Los Sopranos Como Juego de Tronos Como The Wire Como Barry Como también una que me gustaba harto Que se llamaba Bored of the Dead Buenísima serie Y HBO tiene calidad en sus series Porque un eslogan que tiene HBO es que dice Esto no es televisión, esto es HBO Y me gustó mucho que HBO se involucrara en este trabajo Y en la producción El mismo Craig Smith, creo que se llama Que el loco que hizo Chernobyl La serie sobre el apocalipsis de Chernobyl La serie prometía harto Porque tenía un buen Tenía HBO ahí Y tenía un cast bastante bueno Ni el Duckman estaba metido en ese trabajo Y obviamente Sony y Naughty Dog También le dieron su apoyo a este trabajo Pedro Pascal, como ustedes saben, es Joel Y Bella Nancy es la Ellie El primer capítulo de The Last of Us me gustó muchísimo De verdad, me gustó harto Y creo que uno de los mejores puntos que tiene la serie El primer capítulo Sé que hay mucha gente que puteó a la serie Porque la Sara era media afroamericana A mí me importó un pico esa güeya Que sea afroamericana la Sara Y que la serie se tomara su tiempo Para explicar bien eso A mí no me molestó Incluso yo lo valoré mucho en el primer capítulo Que antes del apocalipsis Antes que el mundo se fuera a la mierda Viéramos un poquito cómo era el mundo que era Y para resumirlo tan rápido Y tampoco para aburrirlos a todos El primer capítulo me gustó Eso sí que lo encontré muy largo Pero ya desde el capítulo 2 Hasta ahora La serie me aburrió Me aburrió Me aburrió Me cansó Me hartó Es raro Es muy raro Porque la producción Era una producción bien buena Y sigue siendo buena Técnicamente es excelente Tiene un buen cast Pero sí A mí me cansó mucho Ver la serie Y yo creo que el capítulo Que para mí fue Muy difícil de ver Y que de verdad Me costó caleta verlo Fue el capítulo 3 El capítulo que fue El más polémico de todos Por el amorío Entre dos hombres Yo personalmente A mí me aburrió Ese capítulo Y no porque sea un homofóbico Para que no piensen Que sea homofóbico Y no me gusta el amor homosexual No es por eso Que me haya aburrido Creo que la serie Se tomó tanto tiempo Para contar una relación Que en la historia No afecta nada Sabemos que Joel tenía que ver A un amigo Para que le pasaran Una llave de un auto O pedirle ayuda Y en el juego Es un rato nada más Pues él está Le pide ayuda A Joel Mataron unos weones Y le pasa el auto Pero la serie Se tomaron Todo el capítulo Para contar Este romance Entre esos dos Y claro Había una escena sexual Ahí Que me costó un poco verla Me costó porque No lo vuelvo a decir No es porque sea homofóbico El problema es que no Eran dos hombres peludos Eran hombres con mucho pelo Y no Me costó mucho verlo Pero Ya En los siguientes capítulos Fue más rápida la serie Pero hay hartas cosas Que no me gustaron Por ejemplo En el capítulo 4 Hay una cuestión Que a mí me dio tanta risa Hay una escena Que al Joel Mata a un chico Mata a un chico En una tienda Y el chico Se pone a llorar No por favor Joel 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 Se supone que En esa escena No deberíamos sentirnos Así Oh Joel Mato un loco No 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 Please No please Baby I'm sorry I'm sorry Please No me has to I'm sorry I'm sorry No 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 me can't stop No me can't stop No 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 Que querían darle algo profundo a la escena Pero fue comedia involuntaria Y también la serie se pasaba Se demoraba Se demoraba Se demoraba Se demoraba Las escenas más pulentas de los juegos En la serie Era Por ejemplo Había una escena Que a mí me encantó A mí me gustaba harto Cuando al Joel Se apuñala Cuando él estaba en el En el En la universidad Y lo apuñala Se atravesa Un pedazo de vidrio En el estómago Y tenés que disparar A unos hueones En la escena En el videojuego Es una tensión Una hueá muy tensional Que tenés que estar protegiendo a la heli Mientras está a punto de desmayar Esa hueá Esa hueá Eso fue increíble en el juego En la serie Un hueá lo apuñala Y el ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! Como que pierde la El Lo Lo dramático Y también Se pierde la sensación De eso Por ejemplo Otra cosa Que tampoco Me gustó tanto De la serie Eso Que las Las sensaciones Las sensaciones Del juego No pudieron Emularlo bien Pero hay algunas cosas Que me gustaron harto Tampoco puedo tirarle mierda A la serie Sin sentido La escena de la jirafa La escena cuando Eli Mata a este culiado A cuchillazo A mí me encantó Esa escena En la serie Lo hicieron Súpermente bien Esa escena Fue muy potente Incluso Mejor que el videojuego Esas dos escenas Que podría 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 destacar Pero lo más importante Para mí Que yo me tomé el tiempo Para ver la serie Fue la escena final La escena Del hospital Algunos que habrán jugado Al juego Saben Que hay un momento Que Joel se entera Que a Eli La van a matar Para ocupar su cuerpo Como una especie De vacuna Y Joel no lo permite Y Joel agarra un arma Y empieza a matar A todos los hueones Del hospital Y es una escena Tan poderosa Tan Tan fuerte Porque claro Ya en un punto Tú estás tomando Una decisión egoísta Para salvar a una niña Y ahí hay un cuestionamiento Con el Alex Monger Una vez En el podcast Del disco rayado Hablamos de eso Que claro La decisión de Joel Fue muy egoísta Pero él lo hizo Porque a él Lo mandaron a la mierda Mataron a su hija Y no quería Que esa cuestión Volviera de nuevo Y en la serie Lo hicieron bien Hasta el cierto punto Del hospital Cuando el Joel Mata al cirujano Me pareció Un poco tonto Que matara al cirujano Y no haya matado A las dos enfermeras Y yo lo digo Puede ser un poco Psicópata lo que yo digo Pero la serie Intenta ser un poco Realista O seria O profunda Pero si tú Dejas vivo A dos personas Estas personas Van a saber Tu paradero Y te van a buscar ¿Cachai? Y Joel En ese momento En el juego El loco No tenía empatía Con nadie Solo quería Salvar a la Ellie Y él sabía Que si dejaba Con una persona Con vida La iban a ir A buscarla Entonces yo En el juego Claro Joel mata a todos Pero en la serie Solo mata al cirujano Y claro Emula bien esa escena Pero la sensación Es muy diferente El videojuego Tiene más poder visual Que en la serie Y Y yo creo que en general Después de todo Si soy neutral Yo no soy crítico Ustedes saben que Yo odio ser crítico Con la hueá Odio ser crítico Me detesto Criticar Weá Porque hay que ser neutral Pero si me piden Ser neutral En esta situación La serie está bien Es correcta Cumple muy bien No es como la mierda De Netflix De Resident Evil No es como la basura No es como la basura mugrienta De De la serie de Netflix De Resident Evil Con el Wesker negro Bailando con Dua Lipa O como las películas De De Super Mario La La y-action O la de Street Fighter O Esas películas Malas Pero son buenas Esta serie Es bien buena Pero no 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 me convenció Tanto Yo creo que el juego En mil veces es mejor Creo yo El juego El juego Por lo menos A mi me entretuvo Más Es más Es más entretenido La historia Más 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 me apegó El juego Que la serie Ahora si tú Estás viendo esto Y no has jugado El juego Yo te recomiendo Que juguéis el juego Y después te veis La serie O mejor Para igual Porque quiero saber Tu opinión En la caja de comentarios Igual quiero saber Tu opinión Si te jugaste Si te viste la serie Y ahora te vayas a jugar El juego Me gustaría saber Que opinas tú Que te gustó más Porque hay gente Que solamente Se ha visto la serie Hay gente Que solamente Está viendo la serie Sin haber jugado El videojuego Y tal vez Les haya fascinado La serie Me gustaría saber Su opinión Sobre eso Ahora Se viene Segunda temporada Yo no la voy a ver Porque van a adaptar El segundo juego Y el segundo juego Aunque no lo encuentro mal El de las sofas 2 A mi una guay Que me caga Es Ellie Ellie No Abby mejor dicho Abby es un personaje Que a mi me cae pésimo Es uno de los personajes Más Insoportables Que hay Esa Esa Shrek Humana Así que eso Dicen que la segunda temporada Va No va a adaptar Todo el segundo juego Sino que va a estar Dividido en varias partes Me parece bien Porque yo no quiero ver A Joel No quiero perder a Joel Tan rápidamente Oh Spoiler Lo siento Así que eso Amigos míos Esa fue mi crítica Y mi opinión De The Last of Us Ahí está todo lo que dije A mi personalmente Me aburrió No es mala Pero no me gustó No me gustó a mi La encontré fome La encontré Aburrida Prefiero mil veces más El juego Pero Pero eso Sonic Por el momento Sigue siendo La mejor adaptación Que he visto Basado en un videojuego Sonic es pulento Junto con Junto con Cyberpunk Endrunner Que puta Que buena esa serie Y si no la hay visto Soy bien ahuevonado Eso Te quiero mucho Y termina este clipeo de acá ¡Animero! Don't believe me That's why